Nunca había visto un booty tan perfecto Dime cómo tú haces para hacerlo Tú me tienes loco Cada vez que yo te veo moverlo Siento que te toco No te preocupes, no te dejaré sola I know you want this, don't lie Y cuando menos te esperas En mi cama tú te enredas No te preocupes, no te dejaré sola I know you want this, don't lie Y cuando menos te esperas En mi cama tú te enredas Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo o no, dímelo Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo o no, dímelo Como yo, nadie te lo va a hacer Quiero darte placer Hasta el amanecer Que la calor se sume No me quede con el perfume Seré más que tu droga Tú a mí quien me consume Car helado o algo más privado Si no soy el que es Disfruta el equivocado No te dejaré sola Yo soy el trigger, tú la pistola No te imaginas lo que corres por mi chola Yo no quiero apiar, frotisate A pa' que mami tú te sueltes A ti te toca ya Pa' que suba pa' las nubes A pa' vamos por otro lado Donde nadie nos deteste Dejaste llevar Baby, fluye Poco a poco se fue bajando el pantalón Pasándose la mano por su cuerpo Se viró de pa' arriba, abajo me bailó Nunca había visto un booty tan perfecto No te preocupes, no te dejaré sola I know you want this, chola Y cuando menos te esperas En mi cama tú te enredas Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo, oh no, dímelo Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo, oh no, dímelo Dime cómo tú haces para hacerlo Tú me tienes loco Cada vez que yo te veo moverlo Siento que te toco Dime cómo tú haces para hacerlo Tú me tienes loco Cada vez que yo te veo moverlo Siento que te toco No te preocupes, no te dejaré sola I know you want this, chola Y cuando menos te esperas En mi cama tú te enredas No te preocupes, no te dejaré sola I know you want this, chola Y cuando menos te esperas En mi cama tú te enredas Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo, oh no, dímelo Nadie te lo va a hacer como te lo haré yo Vienes conmigo, oh no, dímelo Ella sabe la que hay, 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 hay El flow de esos indomables Ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos Y el DJ le pide demo Y se perría al que ella quiera Y como está buena Ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty Pasó a recoger la ropa